500 falleció la mañana del lunes 19 de noviembre tras padecer quebrantos de salud, entrenador de softball femenino destacado en torneos nacionales. Quienes lo conocieron relatan sus cualidades. 500 era fundador de softball femenino aquí en San Francisco de Marcoré. 500 y Fefelo y Bolova fueron que le cubrieron en los campos, se iban a los campos, a pie, como quiera, a dar práctica, a buscar valores femeninos de soborno. Y desgraciadamente murió 500 y Bolova también murió. El cadáver del destacado dirigente deportivo fue velado en la Asociación Amor y Paz de la calle William Mieses, esquina Ingeniero Guzmán Abreu del sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!